Seguimos informándole aquí en Telediario al amanecer cuando ya son las 6 de la mañana con 16 minutos. Un hombre accionó su arma de fuego en contra de dos personas que ingerían licor en una tienda en la zona 1. El supuesto autor del crimen fue capturado minutos después argumentando que la víctima había atentado contra su esposa. El ataque armado ocurrió en la octava calle y 13 avenida de la zona 1. En el lugar quedó el cuerpo sin vida de Rudy René Velázquez Pérez, de unos 35 años, con múltiples heridas de bala en el tórax y abdomen. Mientras tanto, los bomberos municipales trasladaron al Hospital San Juan de Dios a un hombre de aproximadamente 33 años, quien no ha sido identificado. Testigos del crimen explicaron que las dos víctimas estaban ingiriendo licor en una tienda, cuando un hombre llegó y sin mediar palabras le disparó. A una cuadra del ataque, la Policía Nacional Civil detuvo a Belter Estuardo Cruz Herrera, de 21 años. Esta persona confesó haber cometido el crimen porque asegura que tres meses atrás las víctimas habrían atentado contra su familia en la zona 5, motivo por el cual decidió vengarse. Sin embargo, la Fiscalía del Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer el caso. Telediario Información Actual